¡Cuánto hará el Chato Prada! ¡Vamos, Chato! Llegó el momento del Chato Prada. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que es un buen momento. ¿Eh? No, ¿cómo lo vas a editar? No, vamos, vamos, vamos. Esperá, y que lo revise el doctor Laboña primero. Doctor Laboña, está todo correcto. El doctor Laboña también lo va a hacer. En algún momento lo va a hacer el Chato Prada. ¿Te tenés fe, Chato? Tenés que hacer más que sopa. No, pero con confianza, Chato. ¡Atención! ¡Fuera de concurso! Están puntitas de pie. Sí, háganle pie, chicos, levántenle un poquito. ¡Atención! Esperá que Tito le explique algo. Explicale, por favor, Tito. ¿Por qué se ríe? No entiendo por qué se está riendo. No, me estoy papeando. Cargando. ¡Atención! La meta es ganarle a José, aunque sea el Chato. Sí. Pablo Prada, le dicen el Chato. Pesa 78 kilos. Mide un metro cinco. ¡Oh, no! ¡Atención! Vamos, Chato. ¡En sus marcas! ¡Preparado! ¡Ya! Muy bien, Chato. El Chato Prada, productor ejecutivo de Showmatch. ¡Diez segundos! ¡Vamos, Chato! ¿Vos cuánto es, 56? 56. Vamos, eh. Tito, ¿cuánto hizo? Uno veintiuno. Uno veintiuno. ¡Chato Prada! ¡Chato Prada! ¡Chato Prada! ¡Chato Prada! ¡Vamos, Chato! ¡30, 30 segundos! ¡Vamos! Vos sabés que va a ser más que... que tú amas. ¿Cómo? ¡Analia sopa! ¡Analia sopa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Habla, habla, habla! ¡Vamos que llega el Chato Prada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡50! ¡Uy! Se empieza... se empieza a cansar. Acuérdense que está siendo entrenado por Marcela Villara. ¡Tiempo! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos para el Chato Prada! ¡Perdón! Hasta ahora me van ganando todos. ¡Está bien! ¡Mirá! ¡Ahí está el Chato! ¡Mirá! ¡Mirá qué canchero! ¡Cancherió también! Claro, pasa que para él son como tres pisos donde cayó. ¡Mirá! No, ahí tiene una... ¡Sí, mirá! ¡Se cayó! ¡Ahí está cayendo! ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡No se rígan, chicas! ¡No se rígan! ¡Chato, de verdad! ¡El estado físico se debe a su personal trainer, que es Marcela Villara, la mujer de Tito! ¡Bien! ¡No se pone celoso usted, ¿no? ¡No! ¿Por qué? ¡No, pregunto! Porque, claro... ¿Vos también le das un poco de gimnasia al Chato? Por él, no, vos también le das... ¡No, no! Ahora retomemos la competencia. Llega el último participante que va segundo. Tiene 740 puntos. ¡Está ahí, está ahí! ¡Muy bien, eh! ¡Está ahí, está ahí! El primero tiene 800, el segundo 740. Así que vamos a ver qué pasa hoy. ¡El aplauso! ¡Perdón! No, no, que hoy todo puede pasar. ¡Obvio! ¡No puede revertir! ¡El aplauso para recibir a Marcelo Fabián Fontana! ¡Luchan de victoria! ¡Le dicen la grúa! ¡Es del anuso este! ¡Pesa 130 kilos! ¡Mide un metro ochenta y tres! ¡Tiene 40 años! ¡Y es consultor informático! ¡Es una computadora que rompió! ¡Mirá si te... ¿Querés consultar algo? ¿Sabés cómo le da el Enter? ¡Sí! ¡Sabés cómo le da el Enter! ¡Atención! Ahí se prepara, ¿eh? El peor tiempo hasta ahora es el mío, pero yo no compito. En realidad es el de la Mole, que hizo un minuto seis segundos nueve décimas. El mejor es el del Picante Maldonado, que hizo un minuto cuarenta y siete cinco décimas. Se prepara en la grúa. ¿Listo? ¿Está? Listo. ¡En sus marcas! ¡Preparado! ¡Ya! Ya se viene la Argentina más linda, no te lo pierdas. Con un jurado. ¡Vamos, grúa, eh! ¡Vamos, concentradísimo! ¡Vamos, que no afloje, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué tiempo! ¡Un minuto con diez décimas! Una décima, una décima, perdón. Un minuto clavado, una décima, ahí donde no daba más. La cara del final era... El grito, el grito. ...aterradora, ¿eh? Así era. Parecía increíble tal. Y atención, habiendo finalizado la primera prueba y teniendo en cuenta los puntajes de las anteriores fechas, la tabla de posiciones. La tabla de posiciones parcial es esta. Posiciones. Primero, Gonzalo Tuama con 880 puntos. Segundo, Marcelo Fontana con 760. Tercero, Walter Grilly con 580. Cuarto, Leandro Maldonado con 420. Y quinto, Jesús Correa con 340 puntos. Llegó el turno ahora de la segunda prueba, que se llama el carro lechero. En esta prueba el participante debe levantar sobre sus hombros un carro que contiene 6 tarros lecheros, con 50 litros cada uno. El que más repeticiones haga dentro de los dos minutos es el ganador de la prueba. Atención, ¿están preparados? Vamos a comenzar con Gonzalo Tuama, que va primero con 880 puntos. Salió segundo en la anterior prueba. ¿Estás? Primera. Tito, vos nos marcás. ¿Cuál es el movimiento que tienen que hacer? Es como el de los troncos con los brazos bien extendidos. Tiene que terminar y ahí se le cuenta a uno. Perfecto. ¡En sus marcas! ¡Preparado! ¡Ya! Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí va. Seis. Seis, vale, ¿no? Sí. Siete, vale. Ocho. 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 Nueve. Diez. Once. Once. Trece. Trece. Catorce. Arriba. Tience. Tience. Seis. Tience. Siete. Tience. Seis. Nueve. Veinte. Veinte. Veintiuno. Veintidós. 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 Tres. Veinticuatro. Veinticuatro. Muy bien. Cuatro. Cinco. Cinco. Veinticuatro. Veinticuatro. Esa no valió. Veinticuatro. Vamos, vamos. Tienes cincuenta y seis segundos todavía. Como para buscar un par de levantadas más, ¿no? ¿Cuántas van? Veinticinco. O puede decir, gracias, hasta acá llegué y está todo bien. Vamos, veinticinco. Veintiséis. Siete. No. Ya no valió. Vamos. Valió. Veintiocho. Vale, veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Va treinta y uno. Vamos, vamos. Treinta y dos. Diez segundos quedan. Vamos, vamos. No valió. Treinta y dos. Cuatro. Treinta y tres. ¡Tiempo! Treinta y tres repeticiones garantidas. Mirá la cara. No, la fuerza que hacen. Mirá cómo laburan los búscalos. Ay, Dios. Es increíble lo que estamos viviendo. Esta es la segunda prueba. Faltan todavía un montón más. Y antes de presentar al próximo participante, le digo... Tiempo. Mentiría te. ... Lailsa te. Y antes de presentar al próximo principal seleccionado... ... ...